Peanut Butter Jelly Time Puta donde yo esta? Danto wants me to go Hace tiempo que no vamos a grabar ¡Vamos! Buenas cabros, vengo por el cartel ¡Lle! ¡Hey! Dios ¿Por qué no has embarazado? Esa no es mía, vos Abortaste ¿Qué es eso? ¿Quieres decir qué? ¡Vamos a pinquear! Estoy llegando tarde. ¿Dónde está? ¿Dónde vi el dato? Recuerda, recuerda ¡Ah! Juan, ¿tenés plata? Ya tengo, ñorro. ¡Chúbal, brote! Oye hermanito, ¿tenés unos cigarros que me di? No, fumo, compañero. ¿Y una monedita para comprar un pucho? No, fumo, fumo. ¡Vamos, fumo! Oye, ¿y por qué no me pasáis la billetera y el celular, weón? ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Calmado, espere! ¡No, toma! ¡Toma! 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 ¡Toma, pala, pala! ¡Para, pala, pala, pala! ¡Para, pala, pala! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, caballito, caballito ¿Sabes dónde vive el Dante? Oye ¿Y dónde era, man? Yo no me acuerdo que la casa del Dante hubiera sido tan lejos, man ¡Dante! ¡Dante! ¡Dios mío! ¡Tengo sed! Tomad y bebed ¡Oh, Jesus! ¡Oh, increíble! ¡Juta, menos mal que viniste, weón! ¿Sabes que terminé con mi vida y estoy para cagar, weón? Estoy terrible triste, weón Dos años, dos años ploleando, weón Estoy muy para cagar, ¿cachai? Y no sé qué, weón, voy a hacer, weón Estoy terrible triste ¿Qué pensáis? ¡Puta! ¿Se enseñó, weón? Demás le encuentran acá, demás ¿Y ahora? ¡No, weón! ¡Aaay! 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 ¡Veón, veón, 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 veón! ¡Veón, veón, veón! ¡Veón, veón, veón! ¡Veón, veón! ¡Veón, veón! ¡Veón, veón! ¿Llegaron, veón, veón? ¡Veón! ¡Veón, veón, veón! ¿Veón, me encanta el churri? ¡Adventa el churri! Puta, me salió un follón piola. ¿Qué hago? No tengo ni plata, ni preservativo. Dios, ayúdame, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hijo mío, protégete. Oh, Jesus. Jesus. ¿Qué hago? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡No contesto, man! ¡Contesta! Ah, weón, ¿qué haces con el concierto? Te pasé la plata para el concierto. ¿Qué mierda hiciste con la plata? ¿Qué mierda hiciste con la plata? ¡Nos vamos a perder Alice in Chains! ¿Sabés lo que estáis haciendo? ¡Algulto! ¡Mira, qué hueá, hermano! ¿Qué te pasa, boa? Ahora comprendo ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó? No, weón, no puedo abrir esto, weón. No. Me gusta que soy harto, weón, no, cabrón, culiao. ¿Todo? Ahí tenis. Ah. Ah, bueno. ¡Ander! 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 ¿Y qué chucha será? No sé, weón. ¿Vas a poder abrir? ¡Ah, qué chucha! Por fin llegué, vengo a grabar El Dante dijo que viniera ahí mañana